Hola y bienvenidos una vez más al canal, soy Mike y hoy vamos a hablar de cómo podemos recuperar la masa muscular perdida. Quedaos, que vamos con ello. ¿Cómo podemos recuperar la masa muscular? Como es, por ejemplo, cuando no hemos entrenado en un tiempo y es lo que vamos a intentar conseguir hoy, recuperar masa muscular que ya hemos construido, masa muscular perdida, con distintas estrategias para maximizar esta vuelta a la normalidad lo antes posible y así podernos poner en rumbo a mejorar de verdad con respecto a nuestro estado anterior. En este caso, en la cuarentena, hemos perdido algunos algo de masa muscular durante este periodo, porque el entrenamiento no ha sido tal vez lo más específico o lo mejor posible. No hemos tenido acceso a determinado material de entrenamiento, determinadas condiciones y entonces hemos perdido algo de tejido muscular que nos puede afectar en nuestro deporte, nuestro rendimiento, nuestra estética. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que recuperarlo lo antes posible. Hemos estado un tiempo sin entrenar y vamos a intentar recuperar el tejido muscular. Y entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es manipular las variables a nuestro favor para conseguir recuperar ese tejido muscular. Y ¿qué vamos a manipular? Vamos a manipular por una parte lo que viene a ser el volumen de entrenamiento, vamos a manipular por otra parte lo que es la intensidad relativa y vamos a manipular por último lo que es la carga. Vamos a ver estas variables cómo se manipulan para recuperar este tejido muscular. Pues bien, en lo que se refiere al volumen de entrenamiento, una muy buena recomendación sería ver nuestro diario de entrenamiento, que siempre recomiendo que lo llevemos un buen diario, un registro de estas sesiones, y ver más o menos qué número de series estábamos haciendo. Si no para cada grupo muscular, pues al menos de media por grupo muscular. Y empezaríamos más o menos con un 50 a 60% de esas series en nuestro inicio de entrenamiento, en nuestra reintroducción al entrenamiento. ¿Qué va a pasar? Nos va a parecer que el 50% y el 60% nos parecerán muy pocas series, pero ¿qué pasa? Que es que en realidad es como si estuviéramos empezando de nuevo en el gimnasio y vamos a obtener muy buenos resultados, ¿vale? Con poco que hagamos. No solo eso, sino que si hacemos bien esta reintroducción no nos vamos a lesionar, entonces no nos vamos a quitar de tiempo extra de mejora. En lo que se refiere a la intensidad relativa, ¿vale? Lo que se refiere al RIR, a las repeticiones que dejamos en recámara, nos interesa empezar lejos del fallo, ¿vale? Que también vamos a mejorar sin ningún problema e ir acercándonos al fallo conforme, digamos, pasen las semanas. El bloque en general que se recomendaría hacer es de uno a dos meses de reintroducción de entrenamiento. Sí que es cierto que esto dependerá también de si hemos estado haciendo algo de actividad física durante este desentrenamiento. En cuanto a la carga, es cierto que vamos a ver una pérdida de fuerza. Esta pérdida de fuerza se verá en parte por la pérdida de tejido muscular, pero en parte porque no estamos acostumbrados a ejecutar los ejercicios. Recordemos que la fuerza es una habilidad también, es una práctica, ¿no? Tenemos que ser buenos en algo, entonces lo que hacemos es ejecutar ese, digamos, ese movimiento, ese patrón de movimiento repetidas veces. Hasta que lo dominamos. Entonces, en este caso, vamos a ver una pérdida de fuerza y no pasa nada. Pero sería recomendable, por eso, ajustar las cargas para no hacernos daño, para hacer una progresión, digamos, adecuada y que podamos recuperar lo antes posible también nuestra fuerza. Empezar con en torno al 50-60% también de nuestra carga nos va a dar sin ningún problema una buena reintroducción y una buena progresión que haremos conforme pasen las semanas. ¿Qué va a pasar? Que no tenemos que tener tanto miedo, digamos, a la pérdida que hemos tenido de tejido muscular porque digamos que lo que nos cuesta ganarlo, la verdad es que nos va a costar un tercio retenerlo o recuperarlo. Porque hay adaptaciones que hemos hecho en general durante los años de entrenamiento que lo que va a pasar es que nos van a ayudar a recuperar ese tejido muscular muy rápido. Es lo que se conoce como la memoria muscular. La memoria muscular son una serie de adaptaciones que se dan en el tejido muscular que nos permiten recuperar este tejido tras un desentrenamiento con mucha facilidad, con mucho menos tiempo del que nos costó, digamos, conseguirlo en primer lugar. Entre estas adaptaciones se dan, digamos, los incrementos en células satélite. Lo que vamos a ver básicamente es que aunque nos costó mucho llegar a cierta forma física, recuperarla no será tan exigente. Y vamos a estar de nuevo en un camino adecuado para progresar en muy poco tiempo. Yo os recomendaría de todos modos que os deis de uno a dos meses, de uno a dos bloques de entrenamiento, empezando por esos 50 a 60% de recomendaciones que os he dado y que vayáis construyendo poquito a poco, que os vayáis adaptando. Vais a ver que con poco que hagáis vais a tener muy buenos resultados, entonces no vais a tener ningún problema en volver a recuperar una muy buena forma física y a partir de ahí incluso superaros. Un último consejo, vamos a ver, digamos, una reintroducción rápida al entrenamiento y vamos a ver una recuperación rápida del tejido muscular. Y para que estas adaptaciones se den lo mejor posible, nos vamos a beneficiar, como es en el caso de los principiantes, de tal vez aportes altos de proteína, que podrían ser algo así como de 2 a 2,4 gramos por kilo. Es cierto que esto hay que individualizarlo mucho, pero cuando tenemos la ocasión de construir más tejido muscular, digamos de lo normal, lo que vamos a hacer es aprovechar más proteína de lo normal. Entonces, teóricamente, podemos beneficiarnos de aportes más altos de proteína. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido muy útil. Recordad suscribiros al canal y no os olvidéis de ver algún vídeo recomendado que os dejo por aquí. Muchas gracias y hasta la próxima.